¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí No lo entiendo, fue mi error O es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuélveme la dicha que pedí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí Ya no me hagas sufrir Mirada sensible Mirada sensible Mirada sensible accesible.